¡Soldado! ¡Soldado americano! ¡Ay! 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 ¡Se va a comer al polvo, señoras y señores! ¡Se llama Soldado Americano! ¡Ay! 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 ¡De vuelta, de vuelta, y vuelta, y vuelta y la chifra! ¡Acomodándole la escuela a la izquierda para que no haya robrera! ¡Acomodándole la escuela a la izquierda para que no haya robrera! Y ya no te interesas, te adereces de fiel, de besarte a los pies y de estar en tu reta Y como la ves y dejamos caer nuestro orgullo a pedazos Que de nuevo nos vemos nuestro monstruo Y nos vemos un plato No voy a aportar por aquí libertad, amor y profundo Y hoy voy a firmar en la nave de miro a tu vida de otro Me voy a colar en la televisión de lo que está deludido Que de nuevo te quiero, te quiero que también hagas lo mismo Y dejarme la voz que acabó entre tú y yo ya lucharon más bien Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda sueldo un amante Con la novedad que para mi el robot no me ha sido venido ¡Rugullo! ¡Rugullo! ¡Oye, maya, maya, maya! ¡Gárguese, copo! ¡Ahhh! ¡Arguénse! ¡Che! ¡Vámonos! ¡Allá está saliendo! ¡Me llaman Tejanito! ¡Orgullo! ¡Orgullo de tanto! ¡Venga el destino turico! ¡Ven que no, ven que no, ven que no! ¡Avulga! ¡Venga la guerra, ven que no! ¡Venga la guerra, ven que no! ¡Venga el destino turico! ¡Venga la guerra, ven que no! ¡Avulga! ¡Venga la guerra, ven que no! ¡Venga la guerra, ven que no! ¡Venga la guerra, ven que no! ¡Ajá, yayayay! ¡Muera! ¡Eso era la Fútbol de Equilón! ¡Muera, muera! ¡Muera, múera, ándale! ¡Guario, guario, guario, guario! ¡Andrea ya está salgájole! ¡Chantita, chantita, chantita! ¡Vayan cuidado! ¡Aquí siento! ¡Aquí siento! ¡Aquí está la escuela! ¡Andrea ya está aguantando los ch... ¡Aquí no va a travesito! ¡El rancho no residente se lleva! ¡Se llama Capuchino! ¡Se lleva el morredor! ¡Se lleva a Maspa! ¡Se lleva el morredor de Colombia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y luego! ¡Se te quedó! ¡Ay, está cañito todo abierto! ¡Todo abierto! ¡Se va a ir! ¡Se va a ir! ¡Alazado, mi mezcla! ¡Porque ese toro no tiene calzaderas! ¡Y ya está únicamente el asado de los hijos! ¡Vamos!